Un pedacito de luna ha florecido en tus pelos Me retorno a la calle que dejaste en tu pueblo Un gran citada de viejos ganejos Una lube viajera anulando los sueños Desombrados de tu jardín Todas las cosas quedaron En el jardín del recuerdo Y las citas de adobe Despeñando el agujero Con costeras de lluvia en los pechos Y en el barrio de tierra En el sillón del abuelo Abacando las soledad Años de dejada juventud Ausentes Al volver a su cuna Un pedacito de luna Al sembrar del tiempo Tu pelo Y añorando el pasado Hay un plato guardado Al rincón del corazón Hay un paisaje en tus ojos Color de antiguos Color de antiguos Cenderitos pintados Pero me retorno Pero me retorno Y recama por el campo Armando tu infancia Un sueño Un sueño Y un sueño Y un sueño Descolarás Y un sueño Dijiste adiós Por eso Por eso He vuelto a tu pueblo Un sueño Una de amor En el barrio Arrujo del arroyo Rejejando tu cara Y a las hojas Cayendo en el agua En el cerro de estrellas, visitando en la escarcha, que te clava con su canción. Adiós de lejana juventud, ausente. Adiós de lejana juventud, ausente. Adiós.